Yo Pardo y oscuro Hablarte De mi última pena Confidente y amiga En mi alma Nunca moría Las esperanzas que al tiempo Me hiciera Recoger la queja De este amor en silencio Yo iba a buscarte Aquel día Llevaba un presentimiento Como había encontrado Llevaba la forma De que yo no te viera Sabía que yo te quería Y tú no te dabas cuenta Me dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía ¿Por qué? Las piedras se atravesaron ¿Por qué? Callé No quería mirarte herida Quizás Yo no pude creer Que tuvieras tenido que partir ¿Dónde está la razón? El secreto murió con tu adiós No hubo tiempo a gritar Me atragando con mi confesión ¿Tanto amor para qué? Si entregaste tu vida Si entregaste tu vida A un don Juan ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento Lo puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente ¡Gracias! 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 Yo iba a buscarte aquel día Se oscureció más la tarde El mismo aguacero deseaba Impedirme el camino Era tan negro el presagio Que fui a encontrarte durmiendo El sueño de aquello que esperan Despertar en tu eterno Yo iba a buscarte aquel día Que quería desahogar mi pecho Sabiendo que era un imposible Cambiar tu sentimiento Ya tu alma no se aguantaba Tantos desprecios y engaños Que quiso volar escondida Y guardar su secreto Porque el tiempo se robó tu juventud Adiós Que seas lo que aquí no pudiste ser Yo sé que ahora estarás En el cielo cuidando mi andar Más cerquita de mí Sintiendo cada paso que doy Cuanto me hace vivir Que tu espíritu puede escuchar Mis canciones, mi voz Y las penas de mi corazón ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada Y él se reía de mí 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 Gracias.